Bienvenido al video de hoy. El pasado martes, después de 90 horas, o sea como 3 días y medio, el belga Merin Gertz, Gertz, Merin, Gertz, este señor, rompió el récord mundial de la Backyard Ultra con 90 vueltas. Sí, yo me quedé igual, no sé exactamente qué era una Backyard Ultra. Y por eso, en el video de hoy, vamos a hablar de todas las modalidades de carreras que existen. Porque sí, amiguitos, hay un mundo más allá que simplemente correr 10 kilómetros y que gane el primero en llegar a la meta. Así que, vamos a empezar. Siempre te digo que correr es un deporte con posibilidades casi infinitas, tanto de terreno como de modalidades. Por eso vamos a definir estas carreras que quizá no son tan conocidas, pero no por eso son poco interesantes. Empezando por esta, la Backyard Ultra. En su página oficial, define el Backyard Ultra como una forma de carrera de ultramaratón, en la que los competidores van a dar vueltas en un circuito de 6.7 kilómetros o 4.167 millas, esto en menos de una hora. Cuando se completa la vuelta, el tiempo restante generalmente se usa para descansar y recuperarse antes de que inicie la siguiente hora. Es decir, si terminas en 45 minutos, puedes usar los otros 15 minutos para ir al baño, descansar un poco, comer, antes de que suene la alarma de la siguiente hora, que es cuando tienes que empezar a correr otra vez esa vuelta de 6 kilómetros. Y si terminas después de la hora a los 6 kilómetros, estás descalificado. Entre sus reglas está que los corredores no pueden salir de la ruta más que para abastecerse, no pueden usar pacers ni bastones. Y si el último corredor no completa la vuelta en solitario, no hay ganadores. Además que en esta carrera hay una distinción entre rama varonil y femenil, solo gana el último corredor en pie. Y seguramente estás pensado, qué fácil, ¿no? Cualquiera puede correr 6.7 kilómetros en menos de una hora, es como ir a 8 minutos con 58 el kilómetro, es un ritmo bastante tranquilo. Pero imagínate hacer eso una y otra 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 vez. La Backyard Ultra termina hasta que la última persona completa el circuito. Por eso esta pasada carrera duró casi 4 días, porque ni Mergin, Merin, 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 ni el irlandés Kate Russell cedían el paso. En este caso, al completar las 90 vueltas, Mergin cubrió una distancia de 603.54 kilómetros. La primera vez que se hizo esta carrera fue por allá de 2012, creada por Lazarus Lake, el mismo hombre o demonio, depende de quién le preguntes, que nos trajo los Barclay Marathons. Próximamente vamos a hacer un video específico explicando cómo funciona la Barclay Marathons y todas las historias que han habido al respecto. Y se llama Backyard porque, literalmente, la primera carrera se corrió en el patio trasero de su casa en la zona rural de Tennessee. En México, hasta donde sea, se organizan dos Backyard Ultra. Una por Ultra Coahuila, que fue el pasado 23 de abril, en Little Jump. O sea, saltillo. Y otra que organizan los de solo para salvajes. Este será el próximo 6 de agosto en Villa del Carbono. En la página de Backyard Ultra también hay un formato para que cualquier persona que se le dé la gana pueda organizar la suya. El fin de estas carreras es que se pueden hacer en cualquier lugar, con el mínimo de recursos posible, y simplemente un puñado de locos que quieran ver cuánto tiempo pueden aguantar corriendo. Ahora vamos con las carreras por tiempo, como la siguiente que voy a correr de 12 horas. Al contrario de las carreras tradicionales donde hay una distancia definida, en la que el podio se define por quien haga el menor tiempo posible, en estas carreras, que van desde las 6 horas hasta los 6 días, o los eventos tipo self-trascendence que llegan hasta los 10 días, los podios se definen por la distancia recorrida en el tiempo marcado. Es decir, ganará quien complete más kilómetros en ese tiempo. Así que la estrategia en este tipo de carreras es administrar el ritmo para poder aguantar durante el mayor tiempo posible corriendo. En este tipo de carreras puedes incluso sentarte a descansar o dormir, y luego retomar el recorrido siempre y cuando no se acabe el tiempo establecido. El récord mundial actual de las 6 horas es de 97 kilómetros y el de 6 días de 1036. Aunque estos eventos de más de 24 horas son cada vez menos comunes, el último campeonato de 24 horas se lleva a cabo en 2019, ganando Alexander Sokorin de Lituania con una distancia de 287.97 kilómetros, y Camille Heron de Estados Unidos con 270. En México las 24 horas más conocidas son las de Isla Mujeres, que acaba de realizar su cuarta edición en enero de este año. Otro estilo interesante de carrera son las unsanctioned o sin sancionar. En la descripción te dejo el link en el que hablamos muy a fondo de este tipo de carrera. Pero en estas no hay una ruta definida. El organizador establece checkpoints a los que recoges objetos o tomas fotos para comprobar que estuviste ahí. Así que el ganador de la carrera no es necesariamente el más rápido, va a ser el que tiene una mejor estrategia y mejor conocimiento de la ciudad donde se está corriendo. Cabe aclarar, no todas las carreras unsanctioned siguen esta dinámica, pues parte de esta cultura es no seguir las reglas tradicionales de la carrera y fomentar el correr por gusto y por diversión como cuando eras niño salgas a jugar. Entonces si de repente ves un evento que sea unsanctioned o sin sancionar, puede que sea con este estilo o puede que sean otro tipo de reglas. Eso sí, son muy creativos. Y para terminar, las carreras por etapas. Estas es donde se corre del punto A al punto B, pero en varios días con descansos. El ejemplo más claro que tenemos es el Maratón de Sables, una carrera que transcurre en el desierto del Sahara en la que recorres 250 kilómetros en 6 etapas durante 7 días. Estas etapas son de entre 20 y 30 kilómetros y también incluyen una doble maratón. En este año, el primer día se corrieron 30.3 kilómetros, el segundo día 39, el día 3 31.6, 86.2 el cuarto, 42.2 el quinto y el sexto día 7.7. Aunque en este caso, la ruta y la distancia de cada etapa se mantienen en secreto hasta el día del arranque de la carrera. En México tendremos un evento de este estilo por etapas, organizado por UTMX. Serán 110 kilómetros en 3 etapas. En la descripción te dejo la página por si quieres checar todos los detalles y te animas a participar. Y ahí lo tienes, vlog. Estos son los tipos de carreras que existen. Ya hace mucho había hecho un video sobre las carreras más difíciles del mundo, en la que mencioné el Maratón de Sables, una carrera de 5.000 kilómetros que se corre en Nueva York alrededor de un parque, entre otras. Pero estas me llamó la atención porque no siguen este formato tradicional de que gana el que llegue primero. Además, son formatos en los que se permiten locuras como esta de correr 3 días y medio seguidos en un loop de 6 kilómetros. Y rescata eso que me gusta mucho de correr, que finalmente es una actividad tan sencilla que puedes agregar un montón de variantes para que cada vez se vaya siendo más interesante. Estas son las que encontré ahorita, pero no dudo que haya más que me faltaron. O que conforme avance el tiempo, haya nuevas. Si tú conoces alguna que metí, sería bueno que lo agregaras para una segunda parte. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Te recuerdo que acá abajo en la descripción está el botón de gracias por si quieres invitarme un café o una pizza. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz. Corre, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Estraba. Nos vemos en una próxima aventura. Y recuerda, no te asustes.